Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces soy tu amigo pinceladas, hoy te traigo la segunda parte del concurso de las 200 Hells y esta arma que es pesada, que está en la meta y tiene un alcance de 600 metros y un efecto de congelación. ¿Cuántos ganadores van a ser en este vídeo? Otros 50, así que bueno, ¿Qué tienes que hacer? Dale like al vídeo, suscribirte al canal obviamente, eso me ayuda muchísimo y fácilmente dejas tu comentario con tu ID y tu plataforma. Este concurso se acaba a final de mes, espero, Dios mediante, que por allí ya el último, el 30, tenga la lista de ganadores ya y se la envió Picsonic. Ok, ok, fíjense voy a hablarle combinación híbrida de la semana está muy eficiente en contra del Fafnir y en contra del Tifon. ¿Si o no? Bueno, ya vas a ver el vídeo, el gameplay y te vas a dar cuenta. Cositas claves, le coloque un dron de paralizar, pero si tú no tienes dron de paralizar, le coloque también la Magnetar porque esta Magnetar paraliza demasiado gente, demasiado, fíjense que no es cuento chino, tiene un efecto de acumulación del 114%, de verdad que sientes que paraliza demasiado. Se los digo porque utilicé otro dron de defensa y me gustó más con un dron de defensa y este, este, esta Magnetar. ¿Si? Bueno, módulos pasivos. Ok, tengo 3, uno que se llama Nuclear Amplifier, me da 80% más de daño, fíjense y por aquí me da un bonus de durabilidad en cierto momento. Tengo unidad balanceada, me da vida y me da más daño y acá tengo el conocido last stand. Estoy usando el rompeescudo como técnica para destruir al Fafnir y al Tifon que son los dos más castrantes. No, bueno, diría que el Fafnir, el Orochi y el Tifon son los tres más castrantes. Ese sería mi top de los castrantes que utiliza demasiada gente. ¿Si? Ok, fíjense. El piloto es Adrian Chong, gente. Es, o no sé si es, pero con este piloto casi nunca se buguea la habilidad del Hades, por lo cual te va a servir, de verdad te va a servir muchísimo la habilidad porque le metes unos pepinazos cuando tienes el Nuclear Amplifier al máximo. Ok, también estoy usando estos robots y los estoy usando así, gente. Para que ustedes tengan una idea. Y esto lo estoy usando así. Les voy a traer videos de todo esto porque la idea es eso, ¿Si? Poco a poco allí. Ok, cosas que tienes que tener en mente. Primero, yo antes usaba el Fafnir en el Hades. Era la mejor opción en ese momento, pero como la meta cambió y está el Fafnir y está el Tifon y está el de meter porque esos son los tres que más daño le vas a hacer. El rompeescudo es la solución. Ya hice un vídeo hablando de eso, pero bueno, hoy te estoy promocionando una combinación híbrida con el arma que estamos sorteando y el rompeescudos. Ok, eso es lo primero, ¿Si? Si tienes Face Shift, de verdad que no te lo recomiendo con esta combinación porque la clave es rompeescudos para poder hacerle daño a los que tienen escudo de estos que son los que están de moda así, los impenetrables, los absorbibles, impenetrables, bueno, depende del robot. Ok, lo segundo que tienes que saber, si hay otro Fafnir volando, ¿Si? Te consigues un Fafnir por allí. Y de repente también tiene el piloto nuevo de rompeescudos, ¿Te jodiste? Igual él se va a joder porque tú tienes rompeescudos. Entonces, eso sería como que el aspecto negativo. Si te consigues un Fafnir con rompeescudos también te va a matar. Las cosas como son, no hay que caerse a Kova. Lo tercero que tienes que saber, de verdad que tienes que sacar esta combinación cuando haya Fafnir o haya muchos Tiffon, porque un escorpión te vuelve nada en segundos. Este robot a veces no tiene resistencia, así que te destroza en segundos. Tienes que tener eso en mente, ¿Si? De verdad que creo que ese es el aspecto más negativo. Lo cuarto que tienes que saber. Ok, aquí ya lo saqué. ¿Cuándo activar o no activar los escudos? De verdad que creo que eso es algo súper, súper esencial. Yo lo activo bastantes veces, pero fíjense como yo lo activo, gente. Cuando ya siento que pesqué a la víctima, la paralicé o algo, ¿Si? Que yo veo el efecto de arriba. O en este caso, fíjense, tiene el efecto y me está haciendo daño. Entonces, activo el escudo, ¿Si? No lo activo porque si. Fíjense que acá es un Tiffon. Y activo el rompeescudo y le hago bastante, bastante daño. También hay gente ayudándome, porque las cosas como son. Hay gente también ayudando en el gameplay, ¿Si? Un saludo a todos los que están acá en esta batalla, que jugaron bastante, bastante bien todos. Y, ¿Qué más tienes que saber del Hades? Bueno, soporte orbital te parte en pedazos también. Entonces, de verdad que tienes que tener como que un control magistral. Yo, acá en este video, utilizo demasiado al Hades, porque es un video demostrativo. Pero no te aconsejaría que te quedes pegado con este robot, porque casi no te deja ir por balizas. Es decir, no es tan fuerte de corto alcance, ¿Si? No va a serlo súper chetado. Pero fíjense, aquí me está atacando un Fafnir. Y me estoy defendiendo bien, me estoy defendiendo bien. Así que bueno, vas a tener buenos, buenos resultados. Dependiendo de tu liga, obviamente. Si tú estás en Liga Diamante y te consigues a un Farmer MK3, lo más seguro es que te mate igual. Porque ya son casos diferentes, ¿Si? Pero si estás en Liga Campeón, en Liga Maestro, en Liga Experto, y tienes un Hades bien nivelado, una Spark bien nivelada, vas a tener buenos resultados. De verdad que me asombró el desempeño. Es como el Scorpion con las armas estas que explotan. Me asombré del resultado, porque pensé que el Scorpion era fuerte solamente con criogénicas y las sónicas. Pero no, esas armas son súper buenas para destruir al Orochi, ¿Si? Acá nos estamos enfrentando a, fíjense, Fafnir. Y por allí me salió un Tiffon y también le dimos un poco de piso. Fíjense acá, esto me está pasando muchísimo, gente. Ayer jugué y tenía un lag y un micro congelamiento brutal. Déjame en los comentarios si te estás pasando igual, me está pasando a mí demasiado, uff, ayer jugué y eso fue una locura. De verdad que eso a mí me estresa, yo les voy a ser sincero. O sea, está el matchmaking que no sirve y aparte de todo está este lag loco, de verdad que es súper estresante. Fíjense acá, vuelvo y activo el rompeescudo, el amigo tenía escudo aegis y me lo termino llevando. Y fíjense acá, Pácata, le lanzó ese soporte orbital. ¿Cuántas veces ustedes reciben ataques de soporte orbital? Oh, loco, tuve una batalla donde recibí casi que 12 soportes orbitales a mí. O sea, no es el mismo robot, me atacaron 12 veces con esa vaina. De verdad que no es, o sea, no es soporte, es una ventaja orbital. Pero bueno, ese es otro tema que lo voy a hablar también, pero más adelante, ¿sí? Fíjense, ya acá tengo activado, aquí me dice en un ladito, me dice acá, en el lado de su azul, que ya tengo activado el nuclear amplifier al 80%. Veo que muchísima gente me está preguntando si vale la pena tener dos en un mismo robot. De verdad que no, pero voy a hacer un video hablando de eso para que ustedes mismos lo vean y aclarar dudas, porque con yo solamente decir y no mostearlo, no tener cómo testearlo, son cosas distintas, ¿sí? Acá ya comienza el final del video, porque es que comienzo a ponerla. No sé qué me pasó, debe ser que porque estaba jugando muy temprano, mis neuronas no se habían activado y comienzo a hacer cosas locas. Me lanzo ahí a la mitad para que me maten, vulgarmente hice eso. Ey, ey, tengo un titán nuevo, vengan, vengan, matenme. Eso fue lo que hice acá, no sé qué me pasó. Pero bueno, quería recuperar la baliza y a la final terminé perdiendo el bendito titán. Me meten una zarandía aquí, fíjense, aquí viene un escorpión y me mete una golpiza. Y yo digo, pero ¿quién me está matando? Claro, no había nadie y cuando me volteo un bendito escorpión, me volvió miedo, me dejó toda la vida. Me dejó todo ya listo, ya no sirve este titán, me lo dejó vuelto, nada. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Fíjense que lo destruí y él viene por la venganza. No sé, pero me consigo mucha gente vengatida en el juego. Demasiado. ¿La venganza es mala o es buena? Déjala en los comentarios. Bueno, cuando te matan es buena, pero cuando tú lo matas a él es mala, ¿no? Porque se queda como que con doble venganza. Fíjense, se vino lo loco. Yo le lancé el pulso electromagnético y casi me lo llevo, gente. Si no fue asesido porque estaba detrás del edificio y yo tenía un arma menos, me lo llevo. No se confíen si el titán enemigo está muerto y es uno de estos titanes. Porque estos titanes hacen un daño desquiciado, desquiciado cuando está a buen nivel. Ok, ya acá saco el bendito Demeter. El Demeter lo estoy usando con Sónica, gente. Porque en mi cuenta, yo casi todo lo que les muestro aquí es porque me imagino que voy a cambiar mi hangar, ¿sí? Y de verdad que las armas, las lanzallamas son buenas. Yo lo uso en mi cuenta con lanzallamas, pero ya me estoy mudando a las Sónicas. Porque de verdad que veo mejor desempeño actualmente con la meta que hay, ¿sí? Es decir, me aparece un Fashnir por allí y tengo más chance de hacerle daño con las Sónicas que con las lanzallamas, ¿sí? Entonces, lo mismo aplica con el Orochi. Tengo más chance de pegarle, aunque sea uno, un golpe con las Sónicas que con el fuego. Bueno, gente, si llegaste hasta este punto, hasta este punto del video, en tu comentario le vas a anexar una manito, ¿sí? Un ícono de la manito así, que es hacia arriba, ¿sí? No hacia abajo, sino hacia arriba. Y hoy mismo, ya hoy mismo, publico el video y espero unos 10 minutos que llegues hasta este pedazo. Voy a escoger 10 ganadores, 10 ganadores. Voy a premiar a la gente que llega hasta el final del video. Voy a escoger 10 de una vez, de una vez. Si hay 20 participando, escojo 10. Sí, al azar, nada de a dedo ni nada, sino al azar, gente. Yo ando, yo siempre hago eso al azar. De verdad que eso de a dedo y eso no va conmigo. Y hago al azar. Aquí tengo el invader. Me han estado preguntando y no les quiero sonar así como que alarmante. Pero el invader está, oh, está fuerte, fuerte, fuerte. De verdad que está fuerte, fuerte, fuerte el invader. Muy, pero muy similar a lo que está el Fenrir. De verdad que sí, de verdad que sí aguanta la pela muchísimo, gente. Bueno, ya saben, dale like al video, suscríbete al canal, deja tu idea y tu comentario. Y si llegaste hasta acá, deja una manito y voy a escoger 10. De todas formas, si no ganas en esos 10, vas a seguir participando normalmente. Sí, bueno, gente, se les quiere y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.